novena por las benditas ánimas del purgatorio sexto día por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén acto de contricción señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien eres bondad infinita y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haber ofendido también me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno ayudado con tu divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme cumplir la penitencia que me fuera impuesta amén oración propia de la novena para todos los días padre misericordioso en unión con la iglesia triunfante en el cielo te suplico tengas piedad de las almas del purgatorio recuerda tu eterno amor por ellas y muéstrale los infinitos méritos de tu amado hijo dígnate librarles de penas y dolores para que pronto gocen de paz y felicidad dios padre celestial te doy gracias por el don de perseverancia que has concedido a las almas de los fieles difuntos dios espíritu santo enciende en mí el fuego de tu divino amor aviva mi fe y confianza acepta benignamente las oraciones que te ofrezco por las armas que sufren en el purgatorio quiero aplicar los méritos de esta devoción en favor de toda la iglesia sufriente y en especial por mis familiares difuntos bienhechores parientes y amigos atiende mis plegarias para que podamos reunirnos en el reino de tu gloria dios espíritu santo te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado fortalecido y aliviado a estas benditas almas y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna que pronto se unan contigo y oigan aquellas benditas palabras que las llaman al hogar del cielo vengan los bendecidos por mi padre tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo día sexto señor mío jesucristo que quisiste que honrásemos a nuestros padres y parientes y distinguiésemos a nuestros amigos te rogamos por todas las ánimas del purgatorio pero especialmente por los padres parientes y amigos de cuantos hacemos esta novena para que logren el descanso eterno oración por un miembro de la familia o buen jesús el dolor y sufrimiento de los demás conmovía siempre tu corazón mira con piedad las almas de mis queridos familiares del purgatorio oye mi clamor de compasión por ellos y haz que aquellos a quienes separaste de nuestros hogares y corazones disfruten pronto del descanso eterno en el hogar de tu amor en el cielo oración para las almas del purgatorio el señor le dijo a santa geltrudis vidente del sagrado corazón de jesús que cada vez que rezara esta oración pudiese librar mil almas del purgatorio ahora la rezamos con devoción padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores de la iglesia universal por aquellos propios en casa y dentro de mi familia amén oración final oh dios nuestro creador y redentor con tu poder conquistó cristo la muerte y volvió a ti glorioso que todos tus hijos que nos han precedido en la fe participen de su victoria y disfruten para siempre de la visión de la visión de tu gloria donde cristo vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo dios por los siglos de los siglos amén dales señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua descansen en paz amén maría madre de dios y madre de misericordia ruega por nosotros y por todos los que han muerto en el regazo del señor amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el día de la visión de tu gloria el día de la visión de tu gloria el día de la visión de tu gloria Gracias por ver el video.